Estamos perdidos Ya nadie nos puede encontrar Las bosques y líos nos pueden guiar Hace hambre y frío Debemos todos descansar Para mañana poder llegar Hace hambre Hace hambre Unos cansados Quieren regresar Las triste heridas Que dejaron atrás Que no somos muchos Los que quieren caminar Pero seguiremos hasta llegar Hace hambre y frío 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 ¡Gracias! ¡Gracias!